El presidente Donald Trump propuso nuevos tratamientos poco ortodoxos para el coronavirus en la conferencia de prensa de la Casa Blanca del jueves, incluida la inyección de agentes de limpieza en el cuerpo y el uso de luces ultravioleta. Trump, que estudió finanzas y bienes raíces pero se jacta de sus instintos sobre cuestiones médicas y científicas según el Daily Mail, mencionó posibles tratamientos. Sus comentarios se produjeron luego de una sesión informativa de William Bryan, asesor de Ciencia y Tecnología de Seguridad Nacional, quien emitió un informe que afirmaba que los rayos ultravioletas y el calor tienen un potente impacto en el virus mortal. El estudio también descubrió que el blanqueador puede destruir el virus en la saliva en cinco minutos, mientras que el alcohol isopropílico tardó solo un minuto en matarlo. Sin embargo, a pesar de la esperanza en el que el contagio pudiera disminuir con un aumento de la temperatura en el verano, el estudio aún no se ha hecho público y aún está pendiente de evaluación externa. Eso no detuvo al presidente, que en la conferencia de prensa de ayer noche sugirió que la enfermedad podría tratarse de alguna manera dosificando rayos UV en el cuerpo o inyectando desinfectante en el cuerpo. Trump le preguntó a Brian, ¿y si proyectamos sobre el cuerpo una luz tremenda, ya sea ultravioleta simplemente muy poderosa? Y creo que dijiste que eso no se ha verificado, pero que vas a probarlo. Luego planteo otro posible tratamiento, y luego veo el desinfectante que lo elimina. En un minuto, ¿hay alguna manera de que podamos hacer algo así, con una inyección o casi una limpieza? Como se puede ver, llega a los pulmones y se multiplica tremendamente ahí. Por lo tanto, sería interesante verificar eso, dijo Trump. La idea, ya ha sido criticada por la comunidad médica, el neumonólogo Dorv Víctor Gutten advirtió al público en NBC News que la idea de Trump podría tener consecuencias fatales. Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligroso. Es un método común que las personas utilizan cuando quieren suicidarse. El Dr. Gutta agregó que incluso pequeñas cantidades de desinfectantes pueden matar y que era deprimente escuchar a la Casa Blanca escupiendo ideas tan peligrosas. ¿Y tú qué opinas de este tratamiento recomendado por el presidente Trump? Deja tu comentario y comparte este video. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.